Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús esté en sus corazones, muchas gracias por estar aquí en panadería paso a paso, gracias por darle a mis videos, gracias por compartirlos muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga donde quiera que estén bueno amiguitos, en esta hermosa tarde, hoy les traigo un pan de agua, este pancito de agua, le dicen pan de mujer, pan de rancho es un pan de agua, no lleva leche, no lleva huevos es un pan simplemente con agua y lo vamos a hacer con azúcar morena, vamos entonces al procedimiento y a la receta, vámonos, ok amiguitos aquí tenemos ya nuestros ingredientes, miren, sencillos y fáciles para esta receta de pan de agua, pan de rancho o ya sea pan de mujer, así le dicen, verdad bueno, tenemos tres tazas de harina o ya sea 336 gramos o ya sea 12 onzas tenemos una taza y media de agua tenemos 15 gramos de levadura o ya sea una cucharada sopera, tenemos aquí 55 gramos de azúcar o ya sea 2 onzas tenemos aquí 28 gramos de mantequilla o ya sea una onza y tenemos vainilla al gusto y tenemos una pizca de sal vamos, ahí está ok, vamos entonces aquí miren, en este tazón vamos a agregar todos los ingredientes así miren vamos a agregar la mantequilla agregar la azúcar y lo demás es el agua y la vainilla y toda la harina, miren ahí está ok entonces vamos a agarrar agarrar aquí nuestra máquina y esta la vamos a amasar con el ganchito así miren vamos a meterla acá y la vamos a amasar así con la máquina ok bueno así para que ustedes los que tengan máquina pues lo puedan hacer si no tienen máquina háganlo a mano no hay ningún problema ok ya saben que estoy llevando esta serie de de videos porque hay muchas personas que están comprando estas maquinitas y me lo están pidiendo muy seguido bueno ahí está vamos a darle entonces vamos a ver cómo queda el líquido ahí si necesitamos ponerle más harina le vamos a poner alright very good vamos a agregarle más o menos ahorita como una taza más de harina ok no le afecta nada en la azúcar porque este es un pan muy muy simple ok muy simple ok aquí tenemos la otra taza de harina y se la vamos a incorporar ahí está la otra taza Gracias por ver el video. 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 Esta quedó un poquito más aguadita. Si ustedes quieren dejarla más durita, no se preocupen, ponganle un poquito más de harina. Bueno, ahí está. Entonces ya saben que aquí tenemos 3 tazas y media de harina. O perdón, 4 tazas. Ya les estoy poniendo 4 tazas de harina. Eso es lo que tenemos. Vamos a dejarlo aquí 30 minutos. Ok, 30 minutos aquí. Y luego regresamos ya para hacer nuestras bolitas y formar el pan. Ok, amiguitos. Miren. Ay, ay, ay. Miren qué bonito quedó. Bien infladitas. Ahí está. Ahí está. Miren. Quedó bien esponjadita. Vamos a ver aquí. Vamos a sacar. Quiero sacar unas 6 piezas que salgan bien, bien grandototas. Así. Así. que queden ahora sí que de buen tamaño para el café. Ay, ay, ay. Miren. Ya les digo más o menos el peso que deben de tener más o menos. Ya. Ok. Más o menos lo vamos a dar eh acá está. Ok. Ok. 150 gramos más o menos de cada o ya sea 6 onzas. Ok. Aquí ya tenemos agarramos un poquito de de aceite. para poderlo bolear así tranquilo, ¿no? Ok. Y vamos a acomodarlo así. Ahí está. Ya con aceite ya no tienen ese problema. Miren. vamos a dejarla ahí que dé su tamaño deseado. Ok. Vamos a vamos a dejarlo ahí hasta que se quede del tamaño que queremos. All right? Very good. Ok, amiguitos. Miren, qué ricura de pan de agua. Miren, bien crecidito, bien esponjadito, miren. este no lleva nada más que solo ganas de tomarlo con un cafecito. Vamos entonces a hornearlo a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por unos 22 a 25 minutos. Vámonos. Ok, amiguitos. Miren. Ay, ay, ay. Poquito les falta y vámonos. Ok, amiguitos. Miren qué ricura de pan de agua. Miren. Miren. Ay, ay, ay. Bien cocinadito, grandototes, bien esponjaditos. Ok, amiguitos. Miren qué ricura de pan de agua. Miren. 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 Una belleza de pan. Miren. Súper riquísimo. Bien esponjadito. Miren. Ahí está. Amiguitos, miren qué ricura de pan de agua. Miren. Una belleza. Una ricura. Muchas gracias, amiguitos. Gracias por estar aquí en Panadería paso a paso. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.